Punto final a las fiestas en honor a la Virgen del Remedio, una celebración que en este 2023 tenía un sentido más que especial, el 25 aniversario de la coronación canónica. Por ello, a la patrona de Alicante le ha acompañado otra de las ilustres devociones de la capital de la provincia, la Santa Faz. La reliquia salía del monasterio para procesionar junto a la Virgen del Remedio, la patrona que lucía en su día grande la misma salla que llevó en su coronación pontificia, diseñada por Pepe Espadero y bordada por la Real Archicofradía, un manto de tisu de plata en hilo de oro. En estas fiestas, con aniversario y recuerdo, tampoco ha faltado otro de los grandes protagonistas colaterales de esta efeméride, Victorio Oliver, quien fuera obispo de Orihuela Alicante cuando la coronación. Oliver ha sido el encargado de presidir la misa, un momento que sirvió para recordar lo vivido hace ahora un cuarto de siglo. Este es el Alicante que coronó a María, Santa Faz, mira este pueblo, aquí estamos, Santa Faz, misericordia, Santa María, Madre del Deo del Remedio, este es tu pueblo. Al buen alicantino le suena bien en su corazón la unión de misericordia y remedio. Y tras la humilía, cientos de fieles acompañaron a la Virgen del Remedio, donde no faltaron las lluvias de pétalos, los aplausos y la emoción por volver a ver a la patrona de Alicante en las calles.